A ver, no, hoy día, hay muchas encuestas hoy día, ahí está. Temor a la delincuencia, fíjese que ayer el director Yáñez nos dejaba tranquilos, pero veamos. ¿Cuánta preocupación tiene usted de ser víctima de un delito? El 2014, por ejemplo, estaba en un 63%, ¿cierto? El ser víctima de un delito. El 2014 del 2014 al 2023, 84% de la preocupación que tiene usted de ser víctima de un delito. Las razones, ¿qué dice la gente? Razones por las que la delincuencia es más violenta, bueno, aumento de la inmigración, después los tribunales de justicia y la fiscalía no funcionan, Carabinero no tiene las atribuciones, aumento de bandas narcos, aumento de pobreza y otras no sabe. ¿Y la última? A ver. ¿Qué dijo la ministra Toá? Llegó del norte, ¿cierto? ¿Y cuántos parlantes dejaron puesto? ¿Un parlante? Ah, estamos bien, entonces. Nos quedamos tranquilos. Toá descarta una situación desbordada. No, está claro que lo descarta, si fue a poner un parlante. Situación desbordada por la delincuencia y reconoce que se evaluó decretar estado de excepción en la región metropolitana. Ahí está la ministra del Interior, Carolina Toá. Búscame, Euge, búscame también cómo han caído la aprobación de todos los ministros de la CEP, porque están todos en el piso, porque lo que están diciendo no está funcionando, están todos en el piso. Ya, ahí tenemos ciertas declaraciones de la ministra Toá. A ver, sobre esto. Sobre esto mismo, o sea, por algo se ha hablado de que esta es la constitución, la propuesta que se está promoviendo es de la seguridad, en donde genera una serie de innovaciones. Pero, 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 ¿puedes dejar hablar? Pero cambia el discurso. No, no, pero estoy hablando. ¿Qué le importa a la ciudadanía? ¿Es el tema que estamos hablando ahora o no? Si el 84% tiene miedo de ser víctima de delitos, y ustedes lo que hacen, ustedes lo que hacen es vetar leyes como la usurpación en el Congreso. Entonces, no venga acá con un doble discurso, si los que se han opuesto a la ley en materia de seguridad son ustedes. Ustedes son los que han... Entonces, yo entiendo, yo entiendo que a ti te moleste, Claudio, que nosotros hablemos de seguridad. Porque a ustedes les molesta el orden, les molesta el orden, les molesta que haya ley, que se respete la ley. A ustedes les gusta visitar Temucuicú y les gusta indultar delincuentes. Solo quería poner el punto de que esta constitución ayuda mucho en todo lo que es la mayor preocupación de los chilenos, que es el tema de seguridad. Junto también con poner una defensoría a las víctimas que hoy en día no existe. Y también, junto con cambiar el sistema político para que se lleguen a acuerdos, para poder trabajar en todo lo que se está hablando. Paso, ¿le quiere decir algo? Carolina, toda su amiga, ¿no? No, es que me da risa que el gobierno piense que va a poner un parlante y que los migrantes son pájaros y van a salir volando, ¿no? Es como el absurdo, es una medida súper estúpida, ¿no? Yo creo que la gente, y creo interpretar a la gente con lo que voy a decir, pero yo creo que a mi sector político le va a molestar, pero yo creo que debería evaluarse el tratado del desminado de fronteras. Yo creo que a lo mejor hay que evaluar algunas cosas, que a lo mejor en su momento... Explíquelo, pastor, explíquelo fácil a la Cámara 1, el tratado de desminar, a ver, explíquelo. Claro, es que nosotros en este país nos adherimos a un tratado internacional para desminar los pasos fronterizos. Y eso fue en los 90, ¿no? Sí. Claro, y lo hicimos bajo otro contexto, cuando Chile era un país de paso para un migrante. Hoy día, Chile es un país de estadía. Y, o sea, todo ha cambiado. Yo, esto que te estoy diciendo es lo que a mí me plantea la gente en las ferias, en los persas. Estuve en la vega el fin de semana por mi trabajo. Y la gente en la vega ya no da más con la migración. La persona, el carrito que anda vendiendo café y té, por toda la vega, hoy día todos trafican. Y la gente te dice, yo camino por la vega y la gente me dice, Paz, mira esto, esto, otro. Entonces uno empieza a mirar que ya no puedo ir a comprar a la vega a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, como lo hacía antes, porque el tren de Aragua se tomó las noches en la vega. Ahora, entonces, cuando tú empezás a darte cuenta de ese tipo, la gente en la vega empieza a comprar de día. El comerciante, el que hay gente de la feria, ya no puede ir a trabajar a las 2 de la mañana como era lo normal. La gente de la feria va a esa hora. Ya no puede. Hay horarios nuevos. Producto del tren de Aragua. Y tenemos la comisaría de independencia a la vuelta de Antonio López Bello y no pasa nada. Entonces, puede que sea impopular para mi sector decir lo que acabo de decir, pero la gente me ha propuesto por qué no volvemos a minar la frontera. Que se vayan todos, que se vayan todos los que vienen a delinquir. Que se vayan a delinquir, que se vayan a no pagar impuestos también porque hay otro robo al Estado. Ojo, él está robando al Estado. La propuesta de nueva constitución establece la expulsión de inmigrantes ilegales en el menor tiempo posible. La propuesta de nueva constitución establece una policía fronteriza. Lo que pasa es que ustedes pueden hacer un buen análisis del problema de inmigración. Pero pueden hacer un buen análisis del problema de inmigración porque yo concuerdo contigo, esto no es un problema solamente de Gabriel Boric, es un problema que se viene arrastrando. Pero no proponen solución. La propuesta de nueva constitución dice que se vayan todos los que vienen a delinquir, que se vayan todos los que entren de manera ilegal al país en el menor tiempo posible. Eso es un avance, eso es lo que quieren los chicos precisamente para recuperar sus barrios y recuperar sus barrios. Claudio, Claudio. A ver, yo creo que hoy día no solo que hay que controlar la migración, no solo que hay que controlar también los temas que tienen que ver con delincuencia, también tenemos que preocuparnos sobre inteligencia financiera y todo lo que tiene que ver con lavado de dinero. Hay que controlar el narcotráfico y en eso también hay sectores que se han opuesto históricamente a eso. Entonces, el tema de la delincuencia lo tenemos que mirar de todas las aristas, de manera punitiva, pero también de manera proactiva y no solo reactiva. Y en eso, todos los sectores tenemos que hacer una autocrítica y mirarlo de manera integral. Cuando vemos el tema de la educación, cuando vemos el tema de la vivienda, cuando vemos el tema de salud mental. ¿Tú estás de acuerdo con que se vayan en el menor tiempo posible los que entraron ilegalmente al país o no? Por supuesto que sí. Perfecto. José. Por supuesto que sí. Voy al punto, pero tengo que tomar dos puntos muy rápidos. Primero, dato objetivo de la Constitución que el texto se propone. Cuando nosotros no nos representa, está ratificada la prohibición de la huelga. Sí, estamos claros con eso. Perdón, perdón. Segundo, en tema económico, fíjate que la subintendencia de pensión en Chico llegó el resultado financiero a la AFP, 349 mil millones de pesos. Y las pensiones en Chile son menos de 400 mil pesos. Entonces, los accionistas, los dueños de la AFP, que es una industria, ustedes saben muy bien de eso, en renta, las utilidades y las pérdidas, digamos, se endocan a los dependientes de un salario. Y lo tercero, frente a este tema de la seguridad, llama la atención que se han puesto recursos, todo lo bueno, el gobierno anterior, el antepasado, el actual, a Carabineros, a la ANI. Hay especializaciones y dicen, bueno, alguien no está haciendo la pega también, porque yo creo que hay que mirar las redacciones. Claro, todo emigrante que delinque, chao, va afuera, ¿cierto? Pero eso también estigmatiza, ojo con eso, porque son personas que quieren venir a trabajar, que buscan una fuente... No, pero el que está delinquiendo. Estamos de acuerdo, pero también hay que exigir el nivel, y ahí nosotros como representantes de los trabajadores, y tanto conocemos como un sistema del Estado, decimos, bueno, que pasa y rindan cuenta también, porque esa es la nueva figura en el Estado, el sector transparente, colaborativo, y lo que significa también la responsabilidad de una buena política pública, bueno, ¿qué pasa con esa policía? ¿Qué pasa con la policía? ¿Dónde está el carácter preventivo de inteligencia? Porque aquí hay un déficit, al menos queremos nosotros, de profundizar ese trabajo que yo creo que debe ser mucho más prolífico. Ha sido meme, lo han dicho en todas las redes sociales, póngame por favor de nuevo el arma, el arma de disuasión, con esto estamos tranquilos ya, ahí está, el megáfono disuasivo. Alborrones, ajo, perejil, ganadoria, tomate, limones, lechuga, cuarenta mordillas... Está equivocado, ya, no, 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 no. Es ridículo pensar que aquella persona que viene viajando miles de kilómetros, pero que ha pasado por desierto, por todo, se va a frenar por bocinas. ¿Ponga el original o no? No sabía que no podía. Ponga el original. No, pero lo que me... Tiene un original, a ver. A ver, Eugen, a ver. Alto ahí. Ha ingresado irregularmente a territorio nacional chileno. Alto. Oh, no, ese... Pero... Ups, no viene de volver. Uy, me asusté. Qué miedo. Peligro. ¿Qué habrá pensado la ministra anterior en ese momento cuando le están...? Yo creo que ella estaba pensando, te juro, de verdad, yo creo que la ministra... Está haciendo lujo. Está, de verdad que yo creo que es así. Ella le pasa ese parlantito para escuchar. Yo creo que estaba pensando en el meme que le estaban armando. Una cosa... Mira el sistema disuasivo que acaba de proponer el ministerio del interior. Gonzalo, es ridículo. Es ridículo. Es ridículo. Entonces no hay ninguna forma de salvarlo. Si calentas, ¿qué estáis pensando? Tu candidatura presidencial se te fue a las pailas con esto. O sea, este meme va a estar en todos lados. Y a donde te postules a cargo público, te van a poner un micrófono. Así de simple. ¿Jodiste? En política no hay propaganda buena ni mala. Así que... A mí no me gusta esa política. A mí me gusta la buena política. Entonces, yo lo que no puedo aceptar en un panel de televisión, desde mi perspectiva, es la voltereta constante. Entonces, cuando Claudia Booth me dice, yo estoy a favor de que se expulsen a los inmigrantes que hayan entrado por pasos no habilitados o ilegales o que hayan cometido delitos, en el menor tiempo posible estoy a favor. Pero con esta constitución lo puedo hacer. Ah, ya, ya, es que no, yo ahí hago... Pero Pancho, con esta constitución lo puedo hacer, ¿o? Pero déjame terminar. ¿Se puede... ¿Pueden guardar silencio dos segundos? ¿Pueden guardar silencio dos segundos? Que termine Pancho, vengo para acá, ¿verdad? ¿Está bien? Yo he hablado muy poquito, entonces déjame terminar. No, no. Ya, 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 ya. Usted, que termine, que termine Pancho, por favor. Qué chistoso, qué chistoso. Ya, a ver. Sí, pero no venimos a mentir como tú, pobo. Pero si hay un cuyo justo... Sí, dale, dale. Pero mira, excelente. Si hay un cuyo justo donde se acredita que efectivamente... Si hay un cuyo justo donde se acredita que efectivamente entró de manera ilegal... Ya, a ver, a ver, a ver. Oye, yo sé lo que me voy a decir. Termino. No, pero déjame terminar. Si no ha hablado, ¿cómo lo vas a saber? Pancho, sí, vamos. A ver, muchachos. ¿Cómo lo vas a saber? Mutéalo a todos, mutéalo a todos. Mutéalo a todos, mutéalo a todos. No, a ver, espérense. Están todos, eh, Claudia, están todos muteados. Yo quiero que hablen, van a hablar todos. Va a terminar Pancho, le responde Claudia y se mete José. Pancho, Claudia y José. Lo más breve posible. Ya, Pancho. Me gusta esta voltereta, Claudia. Me gusta esta voltereta. Me gusta ver al Frente Amplio hablando de seguridad. Porque el Frente Amplio, que generó esta crisis en gran parte, votando contra todas las leyes que le daban más atribución a nuestros carabineros. O mandando, por ejemplo, Claudia, tu sector político. Ahora te cambiaste partido, ¿cierto? Socialista. Pero antes estaba bien, Comerciencia Social, Comunia, Revolución... La ley pedía cuatro, son todos iguales. Pero ustedes mandaron la ley de inmigraciones al Tribunal Constitucional. Tu presidente de Arbú, nuestro presidente de Arbúlica, porque es el presidente de todos los chilenos, decía que el grave problema de Chile era que había muchos chilenos, bienvenidos inmigrantes. En algún momento el presidente de Arbúlica, cuando era diputado, señalaba que no tenía ningún tipo de problema con los inmigrantes que ingresaran sin papeles, porque había que tratarlos a todos por igual. El problema, presidente, es que sus palabras, las de su sector político, y no solo las palabras, sus actuaciones políticas cuando votaron en el Congreso, fue favorecer la inmigración ilegal. Y cuando nosotros les decíamos de esta vereda, no es que los queramos echar a todos, es que queremos echar a los delincuentes. Porque lo que le pasa en la pasita a la vega es que el delincuente se le tomó la vega. Ya, Claudia Punt, no la interrumpas. Ya, ya, estamos. No me interrumpan a Claudia Punt, por favor, después voy con José. Yo creo que lo que pasa es que hay que analizar las cifras, hay que analizar lo que está ocurriendo, y hay que ir ordenando este país. Y efectivamente, cuando hay un juicio justo por medio, cuando se demuestra que ingresó de manera ilegal, obviamente que hay que proceder. Pero yo, a mí me preocupa de las cifras que se mostraron ahí, el funcionamiento de las fiscalías. Y hoy día yo creo que hay que reforzarlos. No solo por temas de delincuencia relacionados a la migración o a cualquier otro, sino que hay muchos temas que se ven en la fiscalía que deben agilizarse. Y ahí yo creo que no está sujeto a la Constitución, sino que a leyes y a tratados que hoy día y a relaciones internacionales que hoy día no las hemos aprovechado bien con Colombia, con Italia, con España, donde ya han pasado por estos temas y que podríamos aprovechar esta experiencia y precisamente ocupar esa experiencia donde ya pasaron por estos procesos y ocuparlos. Y hoy día yo creo que sería bonito, ¿cómo se llama? Sería bonito ver cómo salieron de estos problemas, sobre todo con un crimen organizado, con el que estamos viviendo acá en Chile, con los secuestros, con los sicariados y todo eso. Pero, espera, ya, a ver. Para complementar lo que dice Claudia, el incentivo para el fiscal en Chile se da por caso... Resolver más casos rápidos. No, se da por caso cerrado. Sí, lo va a cerrar, es tres. En otros países se da por caso resuelto. En Chile el fiscal cierra el caso y nadie investiga la cosa. En cambio, eso sería hoy día una muy buena... Y las estadísticas dicen que cuando es autor conocido se resuelve. ¿Y qué pasa con el autor desconocido? Y la mayoría de los delitos son autores desconocidos. Los delitos del gobierno también se dio. El Estado también se ha profundizado en cómo se orienta y se acompaña a la seguridad en nuestro país. Y ahí tiene que ver también con el rol estratégico preventivo que yo destaco y quiero relevar. Porque si hoy día ponemos el foco... Yo estaba en Colchanea y estuvimos antes, el año pasado en abril, cuando era la crisis, digamos. No hay un espacio... Fíjate que hay algo... Espacios dignos. En ese momento no había nada. Era una cuestión que tenía cierta presencia militar, disuasiva, carabinero, PDI. Pero falta algo importante. Porque nosotros los que abrazamos la vocación pública es cómo tú conversas con los países limítrofes. No conversas con Bolivia, no conversas con Perú. El presidente Piñera no quería conversar con los bolivianos porque tenía un gobierno distinto, seco. Tenía ciertos acuerdos. Pero hay que conversar, hay que invitar, hay que dialogar. Porque aquí las personas transitan desde Venezuela, hacen todo un recorrido... Yo no he visto ni uno conversando con Bolivia, con Venezuela. O Perú, tiene que haber un diálogo más permanente. Hoy día hay en la página web del portal del gobierno, hay cómo acompañan a los ciudadanos que están trabajando con todos sus papeles al día, con la tranquilidad... El problema no son los que vienen a trabajar, el problema son los que vienen a delinquir. Claro, es que ese punto tiene que ver también con cómo tú identificas el control por oposición. Porque alguien lo dejó pasar, ¿cierto? Si tú no tienes ningún documento, no puedes ingresar. Y si ingresas por paso... No, pero es de manera regular ilegal. Sí, es demasiado... Y en algún lugar llegan. Entonces uno dice, ¿cómo pesquisa? De manera preventiva. Porque en algún lugar comen, duermen, ¿cierto? Hacen su necesidad. Pero, José, en fin de semana vimos a cuatro flacos con botella y pistola agarrando... Y los dejaron libres. Y entran por paso irregular, son ilegales, no tienen papeles, delinquen y siguen acá. Por eso no está la bajada de esa información. No es lo mismo, los pillas delinquiendo y los sacas para afuera al tiro. Bueno, eso es una opción... Si nada que centre atención, ni nanay, ni cariño, ni... No, 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 eso ahí no hay que perderse. Es decir, la amenaza tiene que enfrentarse con la oportunidad. Pero también exigir que esas acciones que tú dices con... Uy, la tele, ¿cómo voy a tirar una granada a una persona que era un extranjero? ¿Dónde salió? Pero eso es otra cosa. De Perú. ¿Y cómo entró? ¿Qué pasa con los novenos de inteligencia? Oye, ¿qué pasa con los novenos de inteligencia? El funcionario del ejército vendía armamento y la edad de guerra. Entonces uno dice, oye, algo está fallando a mí de la estructura que debemos que también nosotros... Y hay un tema también... Ah, lo que pasa es que sí está bien, esa vuelta hay que hacerla hacia atrás. Pero tú lo detienes ahora y al tipo los expulsas en el menor tiempo posible. Y después averiguas dónde está la granada. Está lo mismo, lo expulsas. Está bien, para que no... Permíteme decir algo con la expulsión. ¿Están de acuerdo con las dos novenos de inteligencia? No, no. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? No, no. Es que el problema no es la norma. El problema es los recursos para expulsar. Ni Francia, que es tremendo, tremendo Estado, robusto, tiene la capacidad económica para deportar. Eso es plata. Eso no es gratis. Tú ves que hay un migrante hoy día y ahí. ¿Y qué se lo lleva? Ojo, si lo vamos a dejar en Bolivia, el gallo va a volver a entrar. Si lo va a dejar en Perú, el gallo va a volver a entrar. ¿Qué es más caro, deportar o mantener un preso? Muchachos, tengo que saludar a mis auspiciadores.